Ahora, todo el mundo con las manitos bien arriba, 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 arriba Y ella toma champán en un vasito de plástico De un lado para el otro, las manitos arriba Y fumar como un murciélago Y a saltar Y en verano se oponen Todo el mundo Saldan los caballanas Saltando, saltando Y como a mantener el corazón de las pereas En fin de semana las pasamos encerrados En la cama mirando televisión Reunemos el fútbol, bajamos persianas Y vamos a escuchar o del amor Ella es auténtica, auténtica O te das miedo no te va a presionar Ella es auténtica, auténtica Poso su brazo y el que quiere igual Señoras y señores Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el azarito Él se fue muy apurado al micro a buscar un coperino Y para disimular por de un plazo de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy fijo Devolve la bolsa Devolve, devolve la bolsa DEEVOLVE Me había tentado una hora, para volverte a ver Si estoy muy solo, no, 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 que no estoy escuchando tu voz Cuando dejo muchas cosas, para volverte a ver Cuando llega la noche, se late el corazón Y cuando seca la noche Saltando, 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 saltando Esto es Zamba Total Somos los de Zamba La noche se va y la ruta Somos los de Zamba Todo una vida bien Alga estoy a la ciudad Arriba arriba, tú dices Tú dices Salga estoy en la estampa Arriba, 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 arriba Tú dices Tú dices En la estrella de Estampa Zamba Zamba ¡Hey! 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 Todo el mundo saltando ¡Eso! ¡Ya tengo Zamba Total ¡Hey! DJ Leandro Rossi ¡Eso! ¡Arriba todo el mundo! Esta es la fiesta de los inmigrantes En Zamba ¡En Zamba! ¡En Zamba! ¡No! 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 Esta fiesta tan descartulada Toda la gente estaba delirada Pero esta banda que me sentía que para luego tenía que tocarlos Se pigo no se pido No se pico del alcohol No se pico del alcohol ¡Ai que bien que me hace! Arriba Zamba Ya llega la comparsa más conocida del mundo entero Y ponemos los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo el poder contra el popular Y es que hace muchos años nos bautizaron Zamba Total Se viene Zamba Total, tú dices Vive Zamba Total, Zamba Total Bailando Zamba Total, Zamba Total Vive Zamba Total, Zamba Total, Zamba Total Se viene Zamba Total, Zamba Total ¡Arriba Zamba! ¡Hey! ¡Andate a lo mismo! ¡Eso! Yo quiero enarme la cabeza Voy a tomar la cerveza ¡Y eso arranca mi corazón! ¡Todo mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es tan tan duro que una fiesta Pero yo estoy en la cabeza Como los muertos del teatro ¡Oh! Como los muertos del velo ¡Oh! Como los muertos del teatro ¡Mamá! ¡Ey! 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 Se te ríjole, se fue de casa, me entregó a un brillar de la luna Porque estaba llegando zamba, en mi campeón no solo hay una ¡Sombo! No me miénteme, a lo que tú quieras conmigo Si me viene que esta noche yo soy tu bebé, mañana somos amigos Amigos, por favor, miénteme, a lo que tú quieras conmigo Si me viene que esta noche yo soy tu bebé, mañana somos amigos Y si me tomo una cerveza, vuelvo hasta mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vengan con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte y no dejo de olvidarte Y todo un poco, y resuelto a enseñarte Porque nuestro amor, la dejas se tira a mi mar Entonces se pasa mucha botella, que no quiero volverme a comprar Porque nuestro amor, esa noche se muere en el bar Entonces se pasa mucha botella, con tu otra boca voy a besar Ahora yo soy tu vida, te juro tus heridas De pa' y agua pa' la secta, el mundo va a aspirar, el adulto teca De pa' y agua pa' la secta, el mundo va a aspirar, el adulto teca Vamos, vamos a la fiesta, la número uno empezamos a total Vamos, hago la fiesta, la número uno, esto es todo Si quiere botar mis cuadernos, si quiere borrar mi número del celular Si quiere prender con mis cartas, una puerta a ver si logras calentar Tú y yo, pasamos el cielo todo a nada, te jodamos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y guiamos el otro amor, los daños no querían separarse Y ahora aquí en el mismo cuerpo no podemos respirar el mismo aire Tú dices, tú, chapa, 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 chapa. Tú dices que te metí, sonido que a tus brazos te devolvería Y que por los de estar con nosotros, si sigue siendo mía Por más que no existan nosotros, porque no pasaría Es lo que veas Arriba, arriba, hey, yo no le digo Arriba, arriba, hey, arriba, arriba, hey Arriba, arriba, se va, se va, se va Procura fingir que nadie ha navegado por tu bonito cuerpo Y nadie besó la cicatriz pequeña que adorma tu espalda Y píbele a Dios que si te ceba al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le griten mi maldito nombre Y a buscar el puño de diamantes que te ha prometido Solo en tus ángeles cuando sientas ganas de jugar contigo Y que en tus espales se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Lo dice! ¡Ey! ¡Todo el mundo! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, hey! ¡Todo el mundo! ¡Ey! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la número uno! ¡Esto es TOTAL! Ahora sí, atención, todo el mundo con las manos arriba Y necesito esas palmas de todo el mundo A ver cómo dice todo el mundo Siempre tú me decías Palmas, 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 palmas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? Como yo De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que le curabas tú Todo el mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que le curabas tú Arriba todo el mundo, señoras y señores, aquí llega la aplanadora, Samba Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¡Arriba, Zapa! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey Si alguien puede cantar el rumbo, quiero escuchar ¿Cómo dice? Me voy a morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soy algo que no te vende Que no camine el reloj Me voy a morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Y ahora de nuevo está nada Hoy quiero hacerte el rumbo Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no se atará Solito se comparará Con lo que así te di Pero que la felicidad No se compra tu dinero Más valer amor sincero Que vivir Vivir en soledad Soy enamorado, enamorado de ti 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 Suelta Señoras y señores Con todo el amor del mundo Aquí llega la multicampeona del Carrobal Aquí llega la alegría Aquí está llegando la aplanadora Señoras y señores Esto es Zamba Un mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que duermes No escuchará tu corazón Un mil veces cantaré Aunque me dieras el amor Mi vida en sol Seguro que Me escuchará tu corazón DJ Leandro Rossi DJ Leandro Rossi